Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y en el pasado hemos platicado acerca de dolor de piernas y justamente que hay varios diagnósticos que nos pueden estar llevando a tener este tipo de dolor tan intenso y que de pronto nos puede estar reflejado en enfermedades muy graves. El día de hoy nos vamos a meter un poquito más en ese dolor y vamos a hablar de nueve datos importantes que nos están indicando que ese dolor de piernas probablemente es debido a una trombosis. Por supuesto, una trombosis en piernas, además de que puede resultar bastante dolorosa, nos puede llevar a complicaciones mucho más severas, incluso una tromboembolia pulmonar que por supuesto puede incluso acabar con la vida de ese paciente. Veamos cuáles son estas nueve señales. El paciente ha estado recibiendo tratamiento contra el cáncer o tratamientos paliativos. Esto debido a que un paciente que tiene cáncer y que está recibiendo quimioterapia, cirugía o alguna otra intervención tiene una cantidad muy elevada de proteínas proinflamatorias y también de la coagulación, procoagulantes. Esto como resultado, por supuesto, del cáncer en sí y del tratamiento que se está dando para el cáncer. Entonces, un paciente que tiene una malignidad o que está recibiendo tratamiento tiene naturalmente un riesgo elevado de presentar trombosis en cualquier parte del cuerpo y si empezó a los seis meses de que le detectaran el cáncer, de que empezara el tratamiento con dolor importante en las piernas, ese ya es un dato de que ese dolor de piernas es debido a una trombosis. Esa extremidad tiene parálisis o estuvo inmovilizada. Normalmente nosotros tenemos las venas que, por supuesto, tienen que jalar la sangre que nosotros tenemos principalmente en las piernas y lo van a hacer gracias a la contracción de los músculos de las piernas. Si nosotros tenemos paralizada esa pierna por un infarto cerebral, por daño al nervio, por alguna otra cosa o la inmovilizaron debido a una fractura, eso impide que el músculo se contraiga y entonces, por supuesto, no jala esa sangre y la sangre que se queda ahí estancada va a generar trombos y de nuevo estos trombos más adelante pueden migrar a otras partes del cuerpo. Entonces, si tuvimos parálisis, si tuvimos inmovilizada esa extremidad y luego empezamos con ese dolor, ese es un dato importante que podría ser una trombosis. Muy relacionada con la número dos, un paciente que estuvo acostado en cama por largos periodos de tiempo. Si este paciente en las últimas cuatro semanas tuvo un periodo de hospitalización en el que se quedó al menos tres días en cama, entonces desde los tres días se empieza a incrementar el riesgo de manera significativa, evidentemente, mientras más tiempo, mayor es el riesgo que sufre ese paciente, pero el hecho de haber tenido un paciente completamente en cama sin poder caminar nos va a llevar a un efecto similar al que mencionamos en el número dos, no se ejercitan los músculos, eso no jala la sangre, limpia las piernas y lo lleva al corazón y nos lleva a que tengamos trombos. También por eso, después de que nosotros tenemos alguna cirugía, prácticamente cualquier cirugía en el mundo, el médico y el personal de salud del hospital luego están queriendo que nos paremos y que nos pongamos a caminar, porque entre otras cosas, el intestino y demás, nos ayuda a prevenir la formación de trombos, que de nuevo es un factor muy importante el estar en cama mucho tiempo, de riesgo para presentar justamente trombosis. Dolor, especialmente cuando nosotros apretamos o palpamos en el trayecto de esa vena. Es muy frecuente que un paciente que tiene una trombosis en la pierna, nosotros le agarramos la pierna, justamente por donde van esas venas y sentimos o generamos de esa manera el dolor. Usualmente es en la parte de atrás, lo que de pronto se conoce comúnmente como chamorro, pero ese chamorro científicamente se conoce como músculos gastrocnemios. Si nosotros los apretamos y es justamente por una trombosis, vamos a generar más dolor en el paciente. Es un dato muy importante en la exploración de que ese dolor es causado por una trombosis. Entonces, evidentemente podemos encontrar en algunos otros sitios de la pierna, cuando apretamos y que se genere el dolor, que es por trombosis, de nuevo es siguiendo el camino que justamente tienen las venas dentro de nuestra pierna. Lo más común es el apretar los gastrocnemios, pero puede haber algunos otros músculos que podemos apretar que nos llevan a dolor y eso nos da a pensar que es una trombosis lo que está generando ese dolor de pierna. A pesar de que el dolor está más o menos localizado justo en el trayecto de la vena, vamos a encontrar toda la pierna hinchada. Esto es muy importante porque esas venas que están jalando la sangre y llevando al corazón, cuando se forma un trombo, pues por supuesto ya no pasa esa sangre y eso genera que la pierna completa se hinche. No solo el trayecto de esa vena, sino que otras venas que tratan de jalar aumenta demasiado la presión y entonces tenemos una hinchazón generalizada de la pierna de la extremidad. Entonces, un dolor más o menos localizado con una pierna completamente hinchada, eso nos va a llevar por supuesto a sospechar que es una trombosis. Si tuviéramos lo opuesto, si tuviéramos una trombosis en la arteria, no en la vena, entonces veríamos lo opuesto. La pierna no estaría hinchada, no se vería como más rojiza, sino que se vería completamente pálida. La pierna afectada va a estar muy hinchada comparada con la pierna sana, con la pierna que no tiene la trombosis. Evidentemente, si tenemos trombosis bilaterales, esto no aplica, sin embargo, afortunadamente son raras. Lo que vamos a encontrar es que la pierna afectada va a estar mucho más hinchada que la pierna que no está afectada. Lo que vamos a hacer es lo vamos a medir un poquito abajo justamente de la rótula, 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial, que ahorita les voy a mostrar una imagen, y tiene que medir 3 centímetros más la pierna afectada que la pierna no afectada. En algunas personas y patologías es completamente evidente que está mucho más hinchada, en otras no es tan evidente y es muy buena práctica medir justamente la pierna. De nuevo, si mide 3 centímetros más la pierna que duele que la pierna que no duele, muy probablemente estamos hablando de una trombosis en esa pierna. Edema positivo, y este edema tiene que ser depresible. A esto le llamamos de pronto signo de godet o de godete positivo, y es básicamente yo tengo hinchada la zona y cuando yo pongo mi dedo logro bajar la cantidad de edema y de hecho queda al final el signo o la huella de mi dedo, es decir, no se vuelve a llenar inmediatamente de agua. Esto nos está indicando justamente que el agua se está saliendo de las venas y está quedándose justamente en la pierna debido a que no estamos logrando que la vena jale toda esa agua de las piernas por el trombo que estamos presentando. Entonces, nosotros vamos a comparar en ambas piernas y de nuevo en la pierna afectada deberíamos encontrar este signo de godet o esta edema que podemos presionar muy significativo y en otra pierna podemos llegar a encontrarlo un poco, pero debería ser mucho menos. Es decir, no deberíamos lograr así dejar la impresión de nuestro dedo en la pierna sana y sí en la pierna afectada. Esto de nuevo es un indicador de que se está acumulando el agua en la pierna, no está logrando jalarla a la vena y nos sugiere fuertemente que es una trombosis la causa de dolor de ese paciente. Vamos a encontrar que las venas superficiales de esa misma pierna afectada son muy visibles y esto justamente es porque si tenemos un trombo en alguna, pues entonces la sangre trata de regresar como sea al corazón y va a ir mucho más por las venas superficiales, de nuevo haciéndolas visibles. Evidentemente estas tienen que ser venas que no se veían previamente, que no son venas varicosas y nos están indicando justo que la sangre está tratando de buscar un camino para regresar al corazón. Entonces, si en la pierna afectada nosotros vemos esas venas superficiales de manera muy clara, nos sugieren también una trombosis venosa profunda o una trombosis de las venas de las piernas. No encontramos un mejor diagnóstico para el dolor de piernas. Este es un poquito complicado, se vea que estamos buscando otras cosas, no vimos que hay una fractura, por ejemplo, que puede estar causando el dolor o que hubo un piquete de algún animal o alguna otra cosa. Entonces, este es un poquito de descarte, nos obliga a pensar en qué otra cosa podría estar afectando a ese paciente y ya que logré descartarlo y dije, bueno, no es una fractura porque no tuvo un golpe y puedo ver que el hueso está íntegro, etcétera, etcétera. Eso vamos descartándolo y nos lleva a un diagnóstico, este es de los puntos más importantes, nos lleva al diagnóstico de trombosis venosa profunda altamente probable. Ahora, hay veces que puede haber otra causa, por ejemplo, la paciente sí se cayó y por eso tiene inflamada la pierna o lo tiene por una trombosis, no estoy seguro cuál de las dos. Ahí le quita un poquito de peso a mi diagnóstico de trombosis venosa profunda y me tiene que obligar a hacer muchos más estudios. En términos generales, como mencioné al principio, estos son los puntos en algo que se llama escala de Wells. La escala de Wells la vamos a aplicar siempre que estamos sospechando justamente una trombosis venosa profunda, que es justamente cuando se trombosa una vena en la pierna de algún paciente y lleva a dolor y lleva a todas las complicaciones que estábamos mencionando. Vamos a ver que cada uno de los puntos que mencioné, estos nueve, va a ser un punto positivo, excepto el último de descartar alguna otra patología, que si tienes otra patología que puede causar dolor, son menos dos puntos. Y si un paciente tiene más de dos, ya tiene un riesgo importante de que sea trombosis venosa profunda y nos lleva a que investiguemos mucho más enfocados en una trombosis. Vamos a hacer ultrasonidos a la pierna, vamos a ver la historia clínica del paciente para ver qué puede estar pasando, etcétera, etcétera. Pero espero que al conocer esta escala de Wells, que es la que se aplica muchas veces en urgencias, podamos incluso antes de urgencias detectar a estos pacientes, mandarlos a que les hagan un abordaje completo, disminuir la probabilidad de que tengan una trombombolea pulmonar, que puede ser una patología y complicación grave de la trombosis venosa profunda, y también de manera rápida, mejoremos la calidad de vida de estos pacientes y les devolvamos la tranquilidad, la calidad de vida, su capacidad para caminar, etcétera, etcétera. Con esto terminamos el video de hoy. Antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyado al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Rosabra Murillo Gómez, María Eugenia Sobrino, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sainz, Mike Ángelo, Cuadrope Guardiola, Zenaida Zuluaga, Dr. Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Dr. Mineralín, Gilberto Orgueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes y permitirnos compartir esta información con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.